Y vamos a hacer algo que es muy interesante. ¿Qué es la zorza? La zorza se cocina en Galicia y es la carne del chorizo, pero antes de embutir. El relleno del chorizo. Lo que pasa es que se hace con partes del cerdo de la matanza y aquí lo vamos a hacer con lomo. ¿Por qué lo vamos a hacer con lomo? Porque es la parte más magra del cerdo. Y es fácil de encontrar. Hemos dicho lomo, barato, está bien y pues es económica. Empieza con el... Vale, y la vamos a cortar en dados, eso sí, voy a quitar la grasa, sacamos toda la grasa, la limpiamos bien. En dados pequeños. Sí. ¿Y eso puede ser cerdo blanco o cerdo ibérico? Pues si conseguís ibérico ya vamos. Hombre, sería muy bueno, pero bueno. Pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Sacamos bien la grasa, solo queremos la carne. El magro. Este tiene una capa de grasa aquí, importante, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es ibérico. Este es ibérico, sí. Sí. ¿Por qué se nota? Porque tiene beta. Mirad las betas que tiene. La beta de grasa. Vale, y tú si quieres ves haciendo la mezcla, Sergio. Venga, yo cuando me des la carne, ¿no? Porque si no... Bueno, cortando... Orégano... Vengo, el ajo, sí. Fijaros, voy a hacer ajo picado. Que esto va a ser la mezcla. Vamos a aliñar, a sazonar esta carne que está cortando Javier y le vamos a dar puro sabor. Qué bien se está en la lista, oye. Qué buena tierra. Madre mía. Vivimos hace poco, habíamos estado hace muy poco por allí. Tengo ganas de ir a hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Uy, qué bonito sería. Esos son biciclinos. Bicigrinos. No, bicigrinos. Yo me gustaría hacerla en bici. Bueno, cortamos en... Ya veis, como si fueran escalopas y ahora lo cortaremos pequeñito, en daditos, ¿eh? Sabéis que empanadas hay de todas. Aquí hay una, esa es una empanada importante y luego también hay empanadas de centolla, de zamburiñas... Hay un montón, hay un montón. De pescado, de carne, de... Ya sabéis que el que habla de empanadas es el que luego... Va, Sergio, no te piques, no pasa nada, hombre. No, no, sí, no pasa nada. Ajo picado, bien fino. Y vamos a ir haciendo esta mezcla. Lo pongo en el bol. Ahora mezclaremos bien con la carne picada. Laurel. Y el laurel también roto. Tal cual. Orégano. Podría ser orégano fresco o seco. Bueno, nosotros tenemos fresco y le pondremos fresco. Esto se podría hacer un embutido, o sea, con este relleno, tú luego lo embutes y haces un chorizo. Sería picado, claro, como lo estamos haciendo. Pero esto es pimentón ahumado, de pimentón de la vera, que bueno es, que bien huele, que maravilla. Este va aquí. Y vino blanco. Y ahora le pondremos un poco de... si hace falta luego le ponemos un poco más. Solo para diluir bien el pimentón. Y ahora le pongo un poco de orégano también. Ahí está. Evidentemente sal, pimienta, que le vamos a poner ahora. Es marinar la carne. Orégano... No tiene secreto. Si no tenéis fresco, que quizás es más difícil de conseguir, pues seco. Que no pasaría nada, ¿eh? Yo es que teniendo fresco, bien picado, lo ponemos dentro también. A nosotros las texturas nos gustan. Nos gusta... notar... no muy picado. La carne, sí. Vale. Orégano, perfecto, perfecto. Toma, Sergio, vas cogiendo la carne. Esto ya huele a chorizo. Esto ya huele a chorizo, bueno, claro. Bueno, cogemos la carne, vamos mezclando aquí. Y ahora la moveremos bien. Le daremos un meneo para que se integre bien con todo el vino blanco y el ajo, pimentón. Recetas sencillas, pero con mucho toque. Bien. Aquí es importante ahora que la carne repose. Que se macere bien, que coja toda esta mezcla tan buena. Esto es torza casera, ya. Bueno, sal, pimienta, que no lo he puesto. Y para eso, de un día para otro, mucho mejor. La hacemos, la dejamos en la nevera bien tapada y dejar 12 horas mínimo. Que eso es lo que nos va a dar el sabor bueno. Vale, nosotros tenemos una macerada que va a sacar ahora Javier de la nevera. Vamos a ver la diferencia. Vale. Que eso es interesante también. Le pongo un poquito de aceite, ¿eh? Esta la hicimos ayer y lleva 12 horas. Fijaros que ahora... Bueno, aquí lo que hice es ponerle el ajo machacado. Machacado, aquí se lo he picado nada más, esa diferencia. ¿Y cómo cambia el color? Porque eso es cuando realmente ha reposado bien. Aceite de oliva, ¿eh? Que no le he puesto, que lleva un pelín. Y lo hueles. Y es como un chorizo. Igual. Exactamente igual. Venga, pues esta es la nevera y esta... Es importante. Reposamos 12 horas en la nevera. Vamos con el sofrito. Porque es lo que decíamos, es un guiso, la zorza, con la carne del chorizo antes de embutir. Hacemos con la carne, pimiento y cebolla. Ahí está. Picado bien pequeño y rehogado. Bueno, es el relleno de la empanada. Que luego, sabéis que en empanadas hay muchísimos tipos de empanadas. Y cada uno las rellena de lo que... Y también yo creo que en realidad debe ser una cocina... Me huelo yo de una receta de cocina de aprovechamiento. Es de aprovechamiento, Sergio. Porque tú en una empanada metes todo lo que te ha sobrado por ahí. De aprovechamiento y después... Yo creo que se inventó la empanada para transportar. Para poder irte al campo o viajar. O imaginaros que hacéis picnic. Que os vais de picnic o a la montaña. Es más, yo las haría individuales. Es que las vamos a hacer individuales. Y tú vas a hacer una y yo voy a hacer otra. Vamos a hacer un concurso. Exactamente. O sea que empieza a temblar, Sergio. Bueno, no me preocupa. Porque nuestro público ya está conmigo. Luego vamos. La cebolla, el pimiento. Que sabéis que la cebolla y el pimiento tienen la misma cocción. El mismo tiempo de cocción. Y ahí le damos caña ahora ya. Que queremos que dore bien, ¿eh? Ahí está. Está fuerte esta cebolla. Siempre intentamos poner verdura en todos los platos que hacemos. Porque es sana. Porque es natural. Y porque aporta salud. Estamos haciendo la carne porque la tenemos que enfriar un poco. La tenemos que dejar enfriar. La vamos a saltear. Vamos a cocinarla. Y la extenderemos a una bandeja para que se vaya enfriando. Porque luego hay que rellenar la empanada. De las primeras empanadas que se tienen referencia era de champiñón y pollo. ¿Ah, sí? Sí. Curioso porque champiñón y pollo, pues no... Pues yo no sé por qué le habría dado de pescado. Si me hubieras preguntado... No, porque pollo y champiñón es muy habitual. Sí, pero Galicia, no sé, me daba a mí más de pescado. Aquí tenemos los ingredientes para la masa. Fijaros, harina de fuerza, que es la que siempre se utiliza para el pan, levadura fresca, levadura panadera, agua y sal. Nada más. No lleva nada más. Vamos a diluir un poco la levadura, siempre, aparte, porque es una forma y con un tenedor, levadura panadera. Y lo vamos a hacer en forma de volcán. Ponlo aquí dentro. Ponemos harina. Y de volcán es porque... Qué guay es hacer pan, ¿eh? Porque... Como hacer masas. Le damos aquí un pequeño agujero. Aplica un poquito. Ahí está. Ponemos la levadura, bien disuelta, bien diluida. Ponemos el agua y un poquito de sal. Y amasamos. Ya está. Cantidades, ya sabéis, que siempre tenéis en la web. Fijaros lo que hago. Yo siempre me guardo un pelín, por si acaso. Que más vale que sobre, que no que falte. Y primero, con un tenedor. Y luego ya, cuando no podemos más, pues con... Voy a poner la carne. Bueno, aquí me va a hacer falta toda, ya verás. La carne que está, que tiene una pinta que no veas. Venga, para adentro. Y a rehogar bien también. Y ahora, saltear el conjunto. Bueno, fijaros qué fácil es de amasar, ¿eh? Incluso algún maestro panadero que ha pasado por el programa nos decía que si tú quieres hacer pan, no te comas mucho la cabeza amasando. Simplemente une los ingredientes, déjalo reposar y con la fermentación se mezclan. Luego le das otro amasado y ya lo tienes. O sea que es muy fácil. El pan, la masa del pan se amasa sola. Lo único que tienes que tener es paciencia y transmitirle mucho amor, mucho cariño. Uy, Sergio, a mí me sabe mal porque mi empanada va a ser más guay que la tuya. Bueno, pues a mí me sabe bien porque ojalá te salga mejor que la mía. Es que me va a salir mejor, no lo dudes. Yo lo que pienso es en la gente, en que aprendáis algo, que os llevéis lo mejor de nosotros. Lo importante no es ganar. Lo importante es que vosotros aprendáis. Lo mejor es ganar. Vale, ahora veis, yo le doy un amasado simple. Hacemos una bola. Y ahora esta bola la dejamos tapada con un paño en la nevera o en un bol durante dos horas. La dejamos así. Doblará, tiene que doblar el volumen por dos. O sea, será el doble. Y ella solita se va a amasar. Ella solita. O sea, que tampoco no es allí que tenga que estar tres horas con la masa. No, no. Y es más, yo tengo una en la nevera, voy a dejar esta aquí y voy a sacar la que tengo. Para que veáis. Sal y pimienta, está buenísimo, ¿eh? Que ya casi lo tenemos. Vale, estíralo aquí en la bandeja, Javi. No, lo voy a poner aquí. Ah, vale. Bueno, yo te había preparado esta bandeja, pero no está nueva, ¿no? No, porque eso es para montar las empanadas. ¿No te gusta esto? No, porque es para montar las empanadas. Vale. Empanado. Fijaros la masa. Esta es la que acabamos de hacer, transcurrido dos horas en la nevera. Ocurre esto. Ya ha doblado. Esto es lo mismo, ¿eh? De verdad, hemos hecho lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Pasado, transcurridas dos horas. Ahora, esta la metemos aquí, tapamos con el paño y dentro de dos horas tendremos esa masa de ahí. ¿Qué te parece? Huele, ¿eh? Venga, dame un poquito de harina para estirar. Vale. Además, estas masas son muy agradecidas. Está muy bien hacerlas, sobre todo si hay niños de por medio, que a vos les encanta la harina, ensuciar la cocina, ponerlo todo perdido. Y luego, ahora que, claro, hay muchos que están de vacaciones, pues os lo digo, hacerlo. Os vais a la playa, os vais a la montaña. Lo que decíamos, fácil de transportar. Nosotros hacemos con los niños en casa y, de verdad, es eso. No te preocupes porque se mancha la cocina, porque es que, como te preocupes por eso, ya no lo haces. Bueno, yo lo que os voy a enseñar es varios trucos. Sabéis que el borde de la empanada es importante, cada uno es el sello. Igual que en los panes, los panaderos le dan un pellizco al pan o marcan con un dedo o hacen la huella, que se llama, del pan, del panadero. Nosotros le vamos a dar la nuestra y os vamos a enseñar a darle la vuestra. Ahora, con cosas que tengáis en la cocina, os enseñaremos a cortar el borde. Venga, te has quedado a medias, ¿eh, Sergio? No, estaba explicando una cosa. Ya, ya, pero se puede explicar y hablar a la vez. Yo no sé, yo como tú, yo dos cosas a la vez no... Bien, ha de quedar bien fina, ¿eh? La masa es importante. ¿Veis que se estira bien? Vale, trae los artilugios, Sergio. Venga, a ver qué tenemos aquí. Mira, yo he hecho, he recuperado todo esto. De lo que podía encontrar, teníamos, fijaros, y diréis, ¿pero qué? ¿Pero dónde va este? Pues sí, unas pinzas. Para hacer los bordes, ¿eh? Un sacacorchos. Porque le haremos así. Una boquilla de pastelería. Una boquilla que veis que tiene el... Pues la de pastelería de siempre. Y luego también un tapón de refresco o de cerveza. Un tapón, porque lo que nos interesa es la forma esta de aquí. Esta para luego ir cortando y nos da una forma diferente. Luego, los moldes. ¿Tienes tus moldes ahí? ¿Veis que se va estirando, se va estirando? Venga, que la montaremos aquí dentro ya, aquí encima. Ya lo tenemos. Ok. Ponemos un poquito de harina debajo de la bandeja. Espolvoreada. ¿Qué? ¿Tú cómo lo vas a hacer? A mí me deja más fina. La harina me va muy bien para las manos porque me las deja súper finas. Yo la voy a hacer muy fácil. Venga, pues yo la voy a hacer... No lo sé. Un aro, un cortapastas, cortamos dos. Una y dos. ¿Venga? Ponemos una base en la bandeja, porque decimos que lo vamos a hacer individual. Y esta para tapar. ¿Qué te parece? Venga, pues ahora voy yo. De momento... Vale, de momento estoy... Vamos, pues yo voy a coger un molde más pequeño y voy a cortar una redonda, un pelín más pequeño. Y con el otro voy a cortar una más grande. ¿Qué? Ya ves por dónde voy, ¿no? Ya ves por dónde voy. No, pues porque la de abajo siempre tiene que ser más pequeña que la de arriba, porque la de arriba pierde superficie por el volumen de la carne. No, porque yo voy a hacer otra cosa. Ahora... Ravioli, pensad en el ravioli. Venga, vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Fijaros este relleno que está buenísimo. Está para comérselo así, ya te digo. Importante montarlo ya donde lo vamos a cocinar, porque si no, luego manipularlo sería muy difícil cuando se hace así. No, luego cuando ya la masa se queda dura, ya está perfecta. Y aquí tenemos un huevo, huevo batido. Venga, pues tiene una pinta que no veas ya, ¿eh? Así tal cual. Y yo el pliegue no lo tengo claro, no lo tengo claro, no lo tengo claro. O sí. Vale, mira, voy a hacer una cosa. Venga, huevo batido. Le voy a poner doble capa, fíjate. Una muy fina de encima, le voy a poner una muy fina. Uy, uy, uy. Ya ves. Se me va ocurriendo aquí, improvisando, improvisando Pinta la mía Importante para que no se abra Porque si no se nos abriría Y luego para que nos quede bien brillante Encima también le vamos a poner Pongo la primera capa Que yo como Ahí está Luego si hace falta Pues ya le pegaré un corte Y es como una especie de raviol Prensamos bien aquí Y si no, si queréis un poco con el borde Le dais así para que Se chafe bien Para que pille bien la masa Y ahora voy a hacer dos cosas Al loro, Javier Aquí vais Me estoy viniendo arriba Voy a cortar un poco esta ¿Puedes pintar un poquito más por encima? Que así ahora lo... Yo creo que es demasiada pasta, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Es mucha pasta, ¿no? No Esto se encuentra en... Son gadgets de pastelería Se encuentran en repostería En gadgets de pastelería Y le voy a poner un pelín solo, ¿eh? No es... No lo voy a poner todo Hombre, un pelín no Le pones una más No, no Le pongo una más No le pongo una más Porque ahora fíjate lo que hago Lo abro Y hago así Trascas Recorto un poco Para quitar el exceso de masa Sergio, no tenemos todo el día Déjame, déjame tranquilo Hombre, no pasa nada Y le pongo trascas Luego ya veremos cuál nos gusta más Importante esta masa Le quito el exceso Luego volver a amasar Y perfectamente Una vez amasada Se puede volver a estirar Y... Vale, pinto con huevo Y ahora ¿Qué borde le vamos a poner? Pues mira Oye, Sergio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame la chapa Dame la chapa Tú sí que nos das la chapa Con una... Lo voy a probar, ¿eh? No tengo ni idea Pero lo voy a cerrar con esto Con la chapa Fijaros qué forma más bonita queda De chapa Como mi hermano Yo no digo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco raro, ¿no? Una chapa Bueno, tío, es un gache Me la acabo de inventar Bueno ¿No? Sí, sí, sí No es tan práctico Pero, oye, os digo yo Que va a salir aquí una cosa La chapa... Es súper fácil Ya lo veis que es... Déjalo ¡Hala! Y ahora lo quita ¡Hala! Que la está cargando Que sí que la quito Que te la está cargando Que no me la cargo, Javi Que lo quiero quitar el exceso de masa ¿Qué pasa? Yo digo, menos es más Se ha cargado la... Entonces yo estiro Sí, pero luego la veremos O sea, que mola más, ¿eh? Igual no tenía que haber quitado el borde Es verdad No, no, lo tendrías que haber quitado Es que... Por favor, desde vuestras casas Decir cuál es la más bonita ¿Qué? Bueno, ya lo veremos luego Ya lo veremos Yo pinto... Lo importante es el final Pintamos... Y menos es más, ¿eh? Porque a veces... Bueno, tengo que decir Que lo de las chapitas No se me ha ocurrido a mí Que era alguien del equipo Que me ha hecho prueba con una chapa Y yo digo Pues venga, prueba con la chapa Sabía yo que la chapa No era lo suyo Pero bueno Yo tengo esto Me va a quedar bien Me va a quedar bien ¿Sabéis lo de las mangas pasteleras? Pues esto a mí me parece muy bonito Y lo que voy a hacer... Venga, vamos a ver lo que... No, no Ah, porque tú lo haces... Solo la marca Pero eso no es lo que habíamos hablado, Javier Hombre, claro Yo lo voy a marcar y punto Y lo pongo al horno, Sergio Ah, pero eso yo no lo sabía, tío Ah, no, hombre Cada uno lo hace como quiere Tú has querido hacer un... Bueno, pues yo hago mi empanada así Sí, sí Y a mí ya me va bien Es solo decoración Y así nos ayuda a que se peguen las masas Pero a mí estas estrellitas me parecen... Me parece fantástico, oye Me parece diferente Bueno, pues yo le voy a dar con el tenero No, ahora ya está, Sergio Ahora ya está Se acabó Lo tengo que arreglar, Dios mío Venga, ahora lo ponemos al horno Importante, horno bien caliente Está a 190 grados ¿Qué? ¿Qué? ¿190 grados? Pues hasta que esté dorada la masa A mí me mola más la mía Yo no cambio Bueno 190 grados, 20 minutos aproximadamente Stan, no le ha quedado tan mal, la verdad Yo pensaba que... Pero está ahí, 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 ¿eh? Venga tú por dónde Bueno, vamos a hacer una vinagreta diferente Otra vinagreta para la colección Y yo voy cortando aquí las verduras Orujo de hierbas Orujo de hierbas Estamos en Galicia Es un poquito, pero le va... Hombre, es un toque Es un pedazo de toque Es opcional, pero orujo de hierbas Le va muy bien Vinagre de Modena Eso es un toque bueno O vinagre de sidra, también podría ser, ¿eh? Que se vaya un poco más hacia Asturias, pero también está bien Estamos al lado Vamos a hacer una ensalada para acompañar la empanada Que la verdad es que es un buen acompañamiento opcional Mostaza la antigua Aceite de oliva Y esto también lo que hace es refrescar, ¿no? Y nos servirá para el próximo plato también la ensalada O sea que nos sirve para los dos Eso sí Y el próximo plato, ya veréis, tiene rollo Hombre, promete Sí, la verdad es que sí Bueno, pondremos una de las dos y la otra la abrimos Ponemos la ensalada Es simplemente para refrescar, ¿eh? Verano, ensalada, siempre Y como no, pepino Pepino, exacto Verano Pepino, refresca mucho también Vinagreta de orujo Otra para la lista Toma, pon un poco de tomate y yo corto un poquito de cebolla tierna Sabéis, como siempre, el verde Está suave y es bueno Como lo corta todo el mundo en su casa Ahí, ya veis que empanada más fácil de hacer Una lechuga, bueno, una ensalada El único toque, pues que hacemos la vinagreta con toque de mostaza Y después el orujo que, pum, le da explosión total Aunque es opcional Vamos a poner la mía, ¿eh? No, eh, oh No, eh Va, que la tuya la vamos a abrir Que le vamos a dar protagonismo Pues mola más la mía, aquí Trararachachan Es que queda la masa Crujiente, crujiente, ¿eh? ¡Ey! ¡Guau, vaya pintando! Bueno, ya lo ves y el olor que saca Está buenísimo Empanada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.